¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Pide un deseo! ¡Pide un deseo! ¡Pide un deseo! ¡No lo digas! ¡No le sopla! ¡Que le sopre! ¡Luca, un sobre azul de la mesa que está acá! ¡No! ¡No! ¡No mordidas! 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 ¡Ya lo quito! ¡Vete, Pedro! ¡Yo puedo caer a este lado por si! ¡Que reputa! ¡No mordidas! ¡No mordidas! ¡Sí, para ayudarle! ¡Ya está en medo!